Voy a hablar con Guillermina Hendricksen, es de, si tenés Instagram, que seguro sí, Jogi Kine es ella. Hola Guillermina, ¿cómo estás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? Todo bien, un placer hablar con vos, re linda, y acá te estoy viendo en tu Instagram, muy activo y siempre muy a full, ¿no? Sí, muchas gracias, un placer estar en una nota con vos. Sí, la verdad es que esto de las redes está bueno porque podemos llegar a un montón de gente y podemos transmitir esto que tanto nos apasiona, en mi caso, kinesiología y yoga. Estudiaste, a ver, vamos un poquito a vos, ¿estudiaste kinesiología y a la par hacías yoga o empezaste a practicarlo después? Te cuento, yo me fui a estudiar a la ciudad de La Plata, kinesiología. ¿Por qué? ¿De dónde sos vos? ¿De Buenos Aires? ¿Dónde naciste? Soy de San Cayetano, de la provincia de Buenos Aires. Sí, San Cayetano, cerca del mar. Sí, sí, bueno. Me encanta, me encanta San Cayetano. Bueno, he pasado en alguna oportunidad, pero ahora que me acuerdo, sí, te he visto en San Cayetano, te he visto haciendo tus actividades en Instagram. Sí, es muy lindo, tenemos la plaza cerca, la verdad que es un pueblo que si no conocen está bueno para que conozcan, más que nada por la plaza, es muy lindo por esta zona. ¿A cuánto queda de la plaza San Cayetano o está ahí? A 550 kilómetros de la ciudad de La Plata. Ok. Para ser exacto. Y la verdad que, bueno, me crié toda mi vida acá en el pueblo y después cuando cumplí 17 años, que ya me tuve que ir a estudiar, hice mis estudios a la ciudad de La Plata y en un momento estaba próxima a recibirme y cayó la pandemia, así que todo cambió, me tuve que venir para acá y dije, ¿qué hago ahora? Claro. Y ahí fue cuando se me prendió una lucecita, toda mi vida hice roda. Pará, ya estaba recibida de kinesióloga. Y me faltaban unas materias, o sea, unas materias que eran las prácticas y no las pude hacer porque pasó la pandemia. Claro, claro. Entonces tenía que esperar porque los hospitales estaban colapsados, entonces yo no podía recibirme. Entonces me vine para mi pueblo, empecé a estudiar de manera virtual yoga y después hice acá presencial con mi profesora que tiene un gran máster en Buenos Aires y desde ahí, cuando terminé soga, se abrió todo, pude volverme a La Plata, terminar la carrera y ahí sí, ya ejercí como kinesióloga y profesora que se había terminado todo. Claro. ¿Y dónde vivís actualmente? ¿Porque estás en San Galletano o estás en otro lugar? En realidad es un poco loco porque yo después de recibirme, bueno, me quedé en La Plata y en Buenos Aires trabajando y después me fui a Europa a hacer el trámite de la ciudadanía, ya lo concluí y ahora me vine a Argentina como para despedirme de mi gente y estar unos meses acá, quizá fin de mazo o principio de junio me vuelvo a Europa. No, no te puedo creer, te perdemos, te pierde Argentina. ¿Y a dónde vas? A ver cómo es el futuro tuyo en Europa. Ahora me vuelvo para Italia y de Italia me voy a ir a Mallorca, hago la temporada de verano, o sea, y después voy a ver cómo sigue mi destino. Pero por eso no te puedo decir actualmente dónde iba. Actualmente estoy en San Galletano, pero en medio. Te van a extrañar. ¿Cómo está formada tu familia? Y mi familia está, sí, obvio, yo también extrañé mucho cuando me fui estos seis meses. Mi familia está formada por mi mamá, mis hermanos, tengo mis tíos. Mi papá falleció cuando yo era muy chica y bueno, sí, después, nada, fue un momento muy duro para todos nosotros. Así que en mi caso, hablándote desde el corazón, lo que me sucedió es que me sacó a flote y pude salir adelante el deporte. El deporte fue para mí todo. Sí, bueno, vos tenés un cuerpo súper de deportista. A ver, contanos esa historia de recuperarte en base al deporte. Sí, te cuento más o menos resumidamente. Bueno, mi madre quedó viuda con cinco hijos y no sabía qué hacer. Y bueno, seguimos la vida adelante. Íbamos a la escuela y todo y cada cual fue por su lado. En mi paso, en el colegio nos invitaron una vez para practicar atletismo. Y ahí fue cuando me inicié. Empecé de a poco con un profesor que nos había invitado. Así que fui y me conecté muchísimo con el deporte. Ahí mismo, ese año también con yoga. Y de a poquito fui haciendo atletismo, yoga. Hice todos los deportes porque la verdad es que amo el deporte. Me encanta. Así que de a poquito fui. Y realmente a mí me salvó. Me salvó el deporte. Yo siempre digo eso. Y quiero también poder transmitir un poquito a las personas que están del otro lado escuchando que la verdad que la actividad física y el deporte es salud, sana y nos acompaña a lo largo de todo momento. Claro. Y te fortaleció, ¿no? Porque fortalece mucho el deporte. Así como decís, Macu, me fortaleció mucho, me enseñó y me ayudó a salir adelante también un montón. Claro. Porque una de las premisas que tiene el deporte, aparte de que uno sentirse más fuerte mentalmente mejor, es también verse mejor. Al verte mejor, estás más motivado, más motivada y tenés más energía. O sea, te das más máquina. O sea, tenés más. Es como que aumentás el grado de personalidad, una cosa así, ¿no? Sí, sí, tal cual. La verdad que en mi caso fue un cable a tierra, como te decía anteriormente, y una conexión con lo que estaba haciendo en este momento, en el caso de yoga, en atletismo. Después también te enseña para la vida el caerte, volverte a levantar, el ser constante, el ser disciplinario, el tener conducta. Te ayuda y te sirve mucho, formás también amigos, conocidos. Sí, es como les digo a mis hijos, los amigos del gimnasio son amigazos también, así que vayan al gimnasio y háganse amigos. Tal cual. Tenemos, Guille, tenemos cuatro minutos para escucharte. ¿De qué nos querés hablar? De kinesiología, de lo que hacés de yoga, que a mí me vendría tan bien para parar un poco la cabeza. Enseñanos un poco de lo que sabés y contanos. Vale, te hablo resumidamente un poquito de las dos cosas. Yo actualmente trabajo de manera virtual, tanto con ejercicios de kinesiología, postura, higiene postural y también con clases de yoga virtual. La verdad que hoy en día es muy importante poder frenar, respirar, mover al cuerpo, tener conciencia en todo lo que vamos haciendo en el día a día, en la respiración, ser consciente de cómo nos movemos. Y es muy, muy importante, esto quiero que quede muy en claro, el moverse, hacer algo por nosotros, por nuestra salud. Y siempre tenemos que tener en cuenta que esto va a ir de la mano de un profesional de la salud. O sea, dentro de educación física, si nos vamos a ir a un gimnasio, a correr o a entrenar, o si nos sucede algo, también es importante la prevención en cuanto a la kinesiología. Ahí está, vamos a poder... A ver, ahí te perdí, ¿eh? Ahí te perdí. Macu, hola. Ahí te perdí, sí, ahí te había perdido. Ah, pues me escuché otra voz y no sabía si eras o no. No, no, era que estoy mirando tu Instagram y se activó algo que estás haciendo vos en Fox. Ah, sí, estoy con Juli Puente en su programa. La verdad que es muy lindo poder también llevar ahí el yoga. Y bueno, de vez en cuando también hago algunas notas o estoy en Casa Salud. También, que bueno, le mando un beso a la gente. Son muy, muy copados. ¿Qué conseguís? ¿Qué le da el yoga a la mente? Además de la elasticidad al cuerpo, de lo que se sabe, resistencia, etcétera. ¿Qué otras cosas se consiguen? Mira, yoga es una práctica muy enriquecedora y que es el complemento a cualquier actividad que uno haga extra. Porque lo que se realiza en yoga no se hace en otra parte. Se mueve al cuerpo de otra forma, a la articulación, a los ligamentos, a los músculos. Además de eso, también fortalecemos nuestra mente, calmamos el corazón, calmamos los pensamientos, conectamos con lo que sentimos también. Es muy importante la práctica del yoga. Qué bueno. Y aparte, se nota en tu actividad algo todo muy positivo, ¿no? También debe haber una energía positiva que también te marca, ¿no? Sí, sí, está igual. Y además, todo el tiempo estoy con pacientes, con alumnos, y ellos también me cargan y me renuevan las energías a mí. El yoga que doy yoga es integral. Trabajamos fuerza, equilibrio, respiración, elongación. Trabajamos mucho en la relajación y la meditación también, que es súper importante para poder almar nuestra mente y pensamiento. Claro. ¿A qué parte de Italia te vas? Y ahora, cuando regreso, voy a Roma, y después de Roma, ahí está, voy para Mallorca. Perfecto. ¿Estás en pareja? ¿Qué edad tenés? ¿Cómo es tu vida? Mi vida, tengo 27, y en Italia he conocido a alguien, así que estoy iniciándome en algo, pero bueno, he estado muy reciente. Ah, bueno, bueno, también debe haber tenido que ver con el tema de que te vayas para allá. Te descubrimos, te descubrimos. Guille, te mando un beso, te agradezco la atención, te felicito, muy lindo lo que haces. Invita a la gente a que te siga en Instagram. Ay, Marco, primero quiero agradecerte a vos por abrirme las puertas, por esta entrevista tan linda, y que también vos llegas a la gente de una forma muy linda, eso me encanta, también como hablas. Y me pueden encontrar en Instagram como arroba.soyikine. Qué hermosa que sos. Gracias, Guille, te mando un beso enorme. Gracias y éxitos y éxitos en todo lo que sea tu vida. Muchísimas gracias a vos también, un beso enorme, y espero que estés bien. Gracias, igualmente. Guillermina Hendrickson, Yogi Kine, síganla en Instagram, es divina, monísima, y aparte practica yoga y sabe de kinesiología porque es kinesióloga.